Y debido al ingreso de una masa de aire polar con pronóstico de temperaturas gélidas de hasta 6 grados bajo cero, este fin de semana la cirúrgica Altos Hornos de México puso en marcha un plan de prevención en sus equipos. Este consiste en detener algunas operaciones momentáneamente durante estos dos días que van a presentarse estas temperaturas gélidas. Estará parado el Alto Hornos 5 y otras unidades, esto lo informó Francisco Orduña. Por los fríos bajo cero, aplicarán un plan de prevención para cuidar equipos de las líneas de operación y personal, por lo que van a detener un par de días el Alto Hornos 5 y otras unidades, ya que por experiencia en fríos similares de años anteriores, se ha producido rotura de tuberías, atascos y otros problemas técnicos. Solo harán tareas de mantenimiento en esas áreas hasta que ascienda la temperatura, lo cual sucedería al inicio de semana, es decir, el lunes normalizando actividades de acuerdo al pronóstico del tiempo. En víspera de la intensa onda gélida que atrapará a la región centro a partir de este viernes y que continuará durante el resto del fin de semana. De esta forma, ante las duras condiciones climatológicas, el Alto Hornos 5 interrumpirá únicamente por 48 horas su producción de arrabio, pero retornaría a la normalidad posteriormente el lunes entrante antes dependiendo del pronóstico. De acuerdo al pronóstico del tiempo para Monclova, este viernes la temperatura máxima será de 3 grados centígrados y la mínima de 5 grados bajo cero. La temperatura máxima sería de 5 grados centígrados sobre cero y la máxima de 21 grados, lo que reflejaría condiciones agradables respecto al inicio de fin de semana. Para el 24 de diciembre en Nochebuena se prevé una mínima de 4 grados bajo cero y el domingo 25, cuando se celebra la Navidad, 2 grados sobre cero. Con información de Alberto Rojas para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja.